Quiero decirte mil cosas, mil cosas hermosas Que llevo en el alma por mi corazón Pero no hay voz en mi boca, no hay luz en roca Serán las palabras de mi corazón Todo lo que pueda dar que siempre te daré Eres lo más importante y para ti seré Solo para ti es mi vida entera hasta que muera Solo para ti abrir las estrellas para que me quieras Y toda la vida seré para ti Y claro que sí, solo para ti seré Porque tú, para mí, eres la única nena de mi corazón Y siempre te llevaré Y aquí seré solo para ti chiquitita Y eso, eso es para ti corazón Todo lo que pueda darte siempre te daré Eres lo más importante y para ti seré Solo para ti es mi vida entera hasta que muera Solo para ti es mi vida entera hasta que muera Solo para ti es mi vida entera hasta que muera Solo para ti es mi vida entera hasta que muera La segunda parte es mi vida entera hasta que muera Y así es mi vida entera hasta que muera Y así es mi vida entera hasta que muera